Hola, buenos días a la audiencia de Giramundo, a la gran comunidad que los escucha permanentemente. Bueno, mi nombre es Alberto Araujo, soy SCAO, del grupo SCAO de acá, a la zona 28 de Mendoza. Yo, bueno, soy SCAO desde que era muy joven, llevo más de 30 años en el movimiento SCAO, acá en la provincia de Mendoza, lo cual es el scoutismo en Mendoza, la zona 28, depende de SCAO Argentina. SCAO Argentina cubre desde Ushuaia a Salta, desde Buenos Aires a Mendoza, tenemos grupos SCAO en todo el país, una de las asociaciones civiles más grandes del mundo, ¿no? Hoy hay SCAO en todo el mundo. Con una gran alegría, nosotros el 16 de diciembre se inaugura el grupo SCAO Nuestra Señora de Luján. Este grupo SCAO abre sus puertas ya el año que viene, pero están inscribiendo todos los sábados los dirigentes ahí, en la iglesia de Nuestra Señora de Luján, frente a la plaza de Luján, en la Basílica. O sea, hay todos los chicos, hay más de 17 dirigentes que se sumaron, que se armaron para armar un nuevo grupo SCAO en la Basílica que les pidió el sacerdote del lugar, el padre Miguel, que inclusive él también quiere ser SCAO. Y el 16 de diciembre va a ser como una especie de investidura. Se le va a conocer toda la comunidad el pañuelo que va a tener, porque cada grupo SCAO tiene un color de pañuelo. Yo, bueno, yo soy acá de San José, que era verde, este es un pañuelo nacional, azul y blanco, de SCAO, Argentina, pero cada grupo tiene un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia le da el color del pañuelo, rojo, verde, amarillo. Bueno, nos vamos a enterar si van a Luján. Si el 16 vas a Luján, te vas a enterar de qué color es, cómo es la investidura, dónde van a ser las actividades de los pibes, que lo van a hacer en el parque Ferry, en el parque de la niñez. Ahí se van a notar chicos desde la manada a Robert, que es la manada. Los chiquitos de 6 años a 11, de 11 a 14, de 14 a 16, y los más grandes se llaman Robert hasta los 21 años. La idea es descubrir el movimiento SCAO a través de los valores, a través del respeto, a través de los buenos ejemplos, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del ambiente. Un SCAO planta un árbol, un SCAO escribe un libro, el SCAO cuida la limpieza, el impacto ambiental que nos preocupa tanto. Obviamente que el papá o la mamá o el tutor que lo acompaña al pibe, llevan al pibe, a la piba, al chico que quiere ir a participar. No importa credo, no importa porque por ahí uno dice es la basílica, tiene que ser católico. No, no, no. El ecuautismo es eucoménico, es abierto a todas las religiones, abierto a las personas. Tenemos en los SCAO judíos, tenemos en los SCAO budistas, digamos, el SCAO va a buscar eso. Con el documento en la mano el papá, el tutor, la persona que lo acompaña, ya puede ir. Y es fundamental, nosotros siempre hacemos un saludo a los SCAO que es el siempre listo para servir. Con esta mano porque es el menor protege, el mayor protege al menor, que es el que hacemos nosotros los SCAO. El mayor protege al menor. El mayor protege al menor.